Esa mañana volvía borracha conduciendo, no había dormido y no he vuelto a dormir bien en mi vida. Bueno, a ver, con las pastillas esas te queda sopa. Es verdad, pero entonces llegan los sueños. ¿Y yo salgo? Claro, siempre ahí, atrapado entre la bici y la rueda del coche. Antes pensaba que algún día tendría hijos. Ahora no podría. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida.